Star Wars Chile Collection Todos sabemos del 27 de diciembre del año 2016 de un ataque cardíaco Y hoy voy a hacerle un homenaje revisando su figura de Force Link 2.0 ¿Por qué me compré esta figura y eran ustedes? Para los suscriptores más antiguos yo ya había revisado una figura de este outfit de la Princesa Leia De los comienzos del canal hace más de 7 años, que es esta La Princesa Leia de Vintage Collection Ahí pueden ver que es una figura bastante bonita, yo lo dije en su momento Pero que no llegaba a los estándares de perfección que sí tenían otras figuras del Wave 1 De la Vintage Collection de ese año como puede ser el Dengar, el Han Solo o el Forloom Y estaban diciendo por ahí en ciertos foros de coleccionistas, en bastantes videos De que esta versión de 5 puntos de articulación la superaba La verdad es que yo no estoy tan seguro, porque ustedes saben que yo tengo una fascinación por las figuras vintage Creo que es la mejor colección que ha salido en todo el universo de Star Wars Pero dije, aprovechando de que esta figura está en oferta De 9.990 me costó 4.990 creo si no me equivoco por ahí O 4.990, 5.000 por ahí Así que dije, la voy a comprar Porque voy a grabar un homenaje para la Princesa Leia Y porque además de que se ve bastante interesante, se ve bastante interesante Se nota que esta figura es buena Tiene un esculpido bastante bueno Tiene un esculpido de calidad Pero no sé si superará la vintage Y eso es lo que quiero que averigüemos Esta figura es parte del Wave 2 de la colección de la película de Han Solo El año pasado, como pueden ver ahí en la caja Del Force Link 2.0 Y no la vi nunca en los supermercados o en las tiendas de Chile Que solo, como saben, vendieron el Wave 1 Donde estaba Luke, Kira, Chewbacca, Mascanata, entre otras Así que esta es una de las exclusivas que No es exclusiva, pero es una de las que me costó conseguir, más bien dicho El fondo de la Princesa Leia está estupendo La verdad es que me gusta que cada vez que sacan una figura de la Princesa Leia Piensan en Carrie Fisher Y le hacen por lo menos un diseño de caja estupendo Acá como que toman la escena de la película Y tiene un poco de dibujo Y se nota que esto es arte Más que una foto directa de la película Como podría ser una caja de la colección vintage Se ve muy bien nuestra querida Carrie Que en paz descanse Dicen que va a tener una despedida muy bonita En el episodio 9 Y espero que su muerte sea épica Y pueden ver algo que nos va a servir mucho Para comparar que son las luces del traje La pistola Que ya podemos ver que es levemente distinta No está tan bonita ahí Y ahí dice Princesa Leia Organa Por lo que he leído Las frases de Force Link que dicen Este... No tengo el Force Link Pero que dicen Esta figura son del episodio 5 y el 6 Por lo tanto Que es una mezcolanza un poquito rara Force Link 2.0 Y en la parte de atrás vemos como se... Ahora por fin Lo que todos estábamos esperando El unboxing Vamos a ver si es que la puedo abrir con cuidado Porque... No está muy... Estoy... He perdido un poco la técnica De cómo abrir bien esta... Esta figura Me he piteado hartos cartones Y me estoy quedando... O sea, hartas burbujas Y me estoy quedando más que todo Con los cartones Pero parece que este... Parece que este por fin No la voy a embarrar tanto A ver... Ahí sí Me quedó bueno Me quedó casi fino el corte Cachense Casi finito el corte Acá abajo veamos que... No trae las instrucciones de Force Link Cuático, ¿eh? No las trae Igual bueno Porque por lo menos yo no las necesito Y aquí está la figura Que la vamos a sacar Como ven Esto está totalmente De las primeras impresiones No he tenido tiempo De estudiar la figura Solamente Vi videos Y Vamos a ponérselo en su mano Es una figura Creo que clásica De 5 puntos de articulación A ver... O sea, el blaster no entra Ah, este... En esta mano sí que entra A ver... Ah... Mañana Entra Ok, chiquillos Descubrí que Los dedos de esta figura Son sumamente blanditos Sobre todo este brazo La mano derecha Así que no era necesario Meter tanta fuerza bruta Para meter el blaster Sino que Era solamente Abrir la mano Y ponerla Porque se ve que tiene Una buena posición Para lo que es el... Para lo que es el gatillo Voy a dejar este... El cuchillo cartonero a un lado Ahora bien Veo que esta figura Tiene harta calidad Pero a simple vista Yo no sé Si supere a la vintage El chaleco No es removible Vamos a ver Al tiro de articulación Articulación Unión de bola En la cabeza Bien buena Gira Es removible Bastante fácil La unión En la cabeza No está La luz no está muy buena Ya Los brazos No se ven entorpecidos Por el chaleco Eso está bastante bien Pierna sube Hasta arriba Y ya bien Hasta el momento Tenemos los 5 puntos Y... Ah buena 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 Tiene 7 puntos de articulación Las rodillas son giratorias No... O sea la... Sí, claro Las rodillas Las rodillas con el tobillo Son giratorias Y no sé para qué sirve Porque... Como no lo podéis No podéis mover La rodilla O sea Esta parte de la rodilla La pantorrilla gira Pero las rodillas no Y acá tampoco Ah, pero igual es bastante flexible Entonces... Tiene 7 puntos de articulación Eso es un buen punto Si la comparamos Con las otras figuras De Force Link Para ser muy sincero Me gustó la pintura Del rostro Ahora Se parece A la princesa Leia No tanto No... Obviamente No es como un Hot Toys Como el Hot Toys De 40 aniversario Que salió Pero tiene un aire Miren Tiene un aire Pero ahora Como... Como figura Como... Como pintado de figura Queda súper bonito ¿Y saben por qué? Porque está bien Está como una pintura fina ¿Sí? Se ve lisa Se ve... Perfectamente Que... Si no es pintado digital Por ejemplo Donde pasaron el pincel Se ve bien Se ve súper bien Y los detalles Están bastante bien hechos Los ojos bien centrados De repente podemos ver que... Que las figuras Tienen ojos un poco chuecos Bastante bien La ore... Eh... Ya Este detalle de acá Creo que solamente Lo debe tener la mía Sí Esa manchita Las orejas también Se nota que No pintaron el pelo Por sobre las orejas Me gusta Y el moñito acá atrás También Me gusta Me gusta harto Está bien fina Está como bien definida ¿Sí? Está delicadamente Pintada la cara De la figura Y como rostro femenino También se ve bien Porque generalmente Hasbro no está diseñando Buenos rostros femeninos Lo he dicho en varias revisiones Como la revisión De Sabine Grant Que era una excepción El rostro femenino Bien hecho También las revisiones De Rey Que ustedes las podrán Revisar acá arriba Se las voy a dejar Para que vean Que Hasbro no estaba Teniendo pulcritud Con los rostros femeninos Tiene un chaleco No removible A diferencia De la Vintage Collection Ya después vamos a hacer Una comparación Entre ambas Para ver si es que Es verdad que Esta la supera Yo hasta el momento He visto que No Y a la vez El chaleco No está tan arrugado Como debería Creo Ahora Está super bien hecho El diseño me gusta Está de nuevo fino Ahí vemos que El panel que tiene Acá en el pecho Está bien Está super bien Pero está super blanco Esta figura Si o si Representa A lo que era La princesa Leia Al principio De la película Porque el traje No tiene las mismas manchas O no tiene el mismo desgaste Que se puede ver Por ejemplo En la de la Vintage Collection Así que Esta figura Te puede servir Para un diorama de Hot De hecho Está bastante buena Para diorama De igual manera Como lo dije Hace varios años En la revisión de la otra Me gusta Me gusta sobre todo Que se nota Que se preocuparon Porque por ejemplo Si el pantalón Tenía parches Hicieron notar Que estos son parches Arriba de la ropa Eso no lo veíamos Por ejemplo En figuras de The Force Awakens Las botas Las botas me gustaron Me gustaron Finas Sencillas Se notan acá Las líneas De las botas Como los parches Que en la figura Vintage Estaban mucho más pronunciados Parecían velcros Y acá me gustaron mucho más La parte de atrás Bueno El típico numerito De serie ahí Que me molesta La parte de atrás Del chaleco Es envidiable De verdad que es estupenda Porque tiene bien A diferencia de la Vintage Como yo en alguna vez Lo señalé Están bastante más definidos Lo que son Los cuadrados del chaleco Y la separación Entre la parte De las hombreras Y la parte de la espalda Está también súper bien El diseño del comunicador Es bueno No así Su pintado Que es enteramente gris Lo cual no corresponde A la princesa Leia En este episodio Pero aún así Está mucho mejor Que el de la Vintage Porque por lo menos Tiene los botones pronunciados Como van a ver En la comparación La otra No tiene los botones pronunciados Sino que solamente Tienen un pin de pintura Y tener solamente Un pin de pintura No es No es apropiado No es apropiado El resto Como les digo Me gusta bastante Es una figura que Por ejemplo Como juguete Está mucho mejor Que la Vintage Collection Tiene mejores aplicaciones De pintura El chaleco Bien pronunciado Todo Pero Como que No es Suficientemente Detallista No está desgastado Y le faltan Un par de Detalles En los pantalones Y en la polera Aunque en la polera El cuello Es similar Al que tiene La princesa Leia Una muy buena figura De 5 puntos de articulación En accesorios Nos andamos cayendo un poco En primer lugar Y como también se puede ver En la caja La parte plateada Del blaster de Leia Del Imperio Contra Ataca Se extiende mucho más Hasta atrás Por lo tanto Esta puntita No es tan apropiada Y carece De muchos detalles Está bien hecho El diseño está estupendo Salvo que Está demasiado grande Esta parte Como si fuera Como si se pudiera colgar En alguna parte Del cinturón La verdad es que No tiene ningún pin Para poder colgarla Les traigo la comparación Y como pueden ver Este es mucho más técnico Y pulido Que este Así es que Bueno En accesorios Por lo menos No lo supera Aunque ustedes Díjenme en los comentarios Que prefieren Ahora vamos a ver Una pequeña Una pequeña parte De comparación Y les voy a entregar Mi opinión Respecto a cuál es Esta comparación Es re peluda Porque en verdad Se enfrentan dos figuras De distintas épocas Con distintos objetivos Igualmente coleccionables Por todos nosotros En esta Además de decir Yo elijo lo que colecciono Pero A ver En cara En cara Yo creo que Están similares Esta tiene un aire más A Gary Fisher Y tiene más detalles De labios Cosas así Pero el pelo De esta está mucho mejor Yo creo que Ya en cara Yo creo que Si me quedo con esta Me quedo con esta Por la fineza De la pintura El chaleco Mucho mejor este Sobre todo Porque muestra más desgaste Le dieron Una mujer guerrera Así que Me cuesta verla Con un uniforme Tan limpio En el chaleco Están empatados O sea En la polera De abajo el chaleco Están empatados Y el pantalón Yo creo que Lo gana A ver Si yo creo que Lo gana esta leya Esta leya Porque los parches También se ven mucho mejor Están mejor aplicados Las botas Las gana esta Me gustaron Me gustó su simpleza Y en cuanto al comunicador Lo gana esta leya La leya de Force Link Articulación de maestra Es decir que Gana esta Y esta Gana en lo que es La anchura Porque la leya es Mucho más menudita El tamaño es Prácticamente el mismo Así que Yo creo que Me quedo con la Vintage Collection Pero por así Un pelito No sé Mi opinión quizás Impopular He leído a varias personas Que en verdad Defendían mucho a la Vintage Otras también Que decían que esta De Force Link Era mucho mejor Y que si tuviera más Articulación La desbancaría Yo me quedo con la Vintage Pero me impresiona El trabajo hecho Por la leya De Force Link Espero chicos Que esta revisión Les haya gustado Y ojalá que haya servido Como un buen homenaje A nuestra querida Carrie Fisher Nuestra princesa Que nunca Nunca vamos a olvidar Esta figura Se para muy bien Así que Para un diorama De Hot Te sirve bastante El arma El arma Eso sí Está un poco desproporcionada Si pudieras Conseguirte algún Custom O utilizarla De la Vintage Por ejemplo Sería bastante bueno El arma Estoy dándome cuenta Que sí es muy desproporcionada Respecto a su cuerpo Pero son detalles Es una figura Súper sencilla Pero súper atractiva Súper atractiva A la vista No supera A la Vintage En mi opinión La Vintage Todavía Ocho años Después de su lanzamiento Sigue marcando Pauta Aunque Aunque Aún no la chunta A la cara 100% De Carrie Fisher Como si lo ha hecho Por ejemplo Con la cara De Mark Hamill Con la cara De Temora Morrison Acá todavía Falta mucho Para quien Se parezca A lo que es Nuestra icónica Princesa Leia Espero que entonces Que esta revisión Les haya gustado Figura muy recomendable Yo creo que Por 7 mil pesos Hasta 8 mil pesos Yo pagaría feliz Por esta figura No tengo nada Que quejarme Con respecto a ella Salvo Los detalles Que les he dicho En el video En fin Dejenme todos sus comentarios Su pulgar arriba Suscríbanse Para que esta comunidad Siga creciendo Y compartan este video Con sus amigos Que les guste El universo de Star Wars Las revisiones Que estamos viendo Hasta ahora Van a estar grabadas Porque yo me voy de vacaciones Así que va a seguir Habiendo videos Constantemente Pero obviamente Que previamente grabados Y les voy a avisar Cuando haga un directo Por allá Desde la playa Un abrazo chiquillos Nos vemos Y que la fuerza Los acompañe Un abrazo chiquillos Un abrazo chiquillos Un abrazo chiquillos